Y nos dejan, nos vamos a querer toda la vida Y nos dejan, nos vamos a vivir a un mundo nuevo Y yo creo que podemos ver el nuevo amanecer del nuevo día Y yo creo que si yo podemos ser felices todavía Y nos dejan, nos vamos a vivir Y nos dejan, nos vamos a vivir Y nos dejan, nos vamos a vivir ¡Gracias! ¡Gracias!